hola chicos bienvenidos a una nueva edición de clana la parte 2 de esta novela visual a mi gusto la mejor de todas sin duda ni una duda men y continuamos con la parte ya que era 15 abril, si nos levantamos y hablamos con esta weana, o sea, no, no con esta weana, no es weana no tengo por qué tratarlas ya, estoy hablando bueno está bien, no tienes que forzarte a ti mismo para decirlo, soy un extraño después de todo pero sabes, deberías ponerte seria en lo de irte al colegio a tiempo ya, apunta su dedo hacia mi por mi está bien men, yo miro para otro lado para empezar, por qué estoy tan serio hablando con un extraño es verdad, es como ella dijo ella es una delincuente también haz lo que quieras men la dejo sola y empiezo a ascender la montañita yo solito solo eso ella no luce como un delincuente después de todo entonces feel like lecturing her feel like no, me siento como si la estuviera, no sé qué wea, what esa es la única razón la 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 una voz que es de esa chica la veo, que está, ahora la veo, por qué Se está confesando A un extraño como yo Y probablemente tenga uno o dos amigos ¿Por qué? ¿Por qué amigos? Yo Wats Mis ojos y Wats Up the hill Wats Ah, queda unos Pocos pasos para llegar Hace lo que quieras, men Lo dije y empecé a caminar de nuevo Que guay querido, guay ¿Qué pasa? Y me ve Cuando Ampan What Dijo ¿Cómo debería responder? Eh ¿Uwea francesa? French love Es mi línea ¿A ti te gusta Lampan, cierto? ¿A ti te gusta Lampan, cierto? Es mi línea ¿A ti? ¿A ti te gusta Lampan, cierto? ¿Qué es? Vamos Continúo escuchando sus pasos detrás mío Clases que yo odio Ya entré a clase ya hace Hace una semana ya Y es una mierda Odio la escuela Igual que este buen Pero lo malo es que Y Kenchu ya me habló Una mina me habló A ver Una voz Me hace girar la cabeza La Kogayashi no como era La que se llama Mario Fujibayashi Fujibayashi Nombre chinos Que no entiendo Fui Cosa que no sé pronunciar Fui Espérate No me acuerdo como lo pronuncias Tu buen Fujibayashi Fui Que este buen Tu buen Lo pronuncias Fujibayashi No me acuerdo Fui Fujiyashi Fujibayashi Fujibayashi Ah no sé La buena es que esta es la presidenta De la clase Ella es La hermana menor Gemela De Kyu Ella me mira What? Que mierda Me da un Me mira Me muestra un papel Una carta de amor Je 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 Entonces es una carta de muerte What? 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 Esa mierda era que aburrido Algo más No es algo que te importe Men Tratar mal a las chicas Es increíblemente Increíble No es algo que te importe Obvio weón Y sabéis que es lo peor Es que no me acuerdo Que es lo que tenía que poner aquí Así que esperenme un rato Chao Ya volví Lo que pasa es que yo tenía un puto cuaderno con mi Con todas las Con todas las Mierda Con toda la Puta Con toda la Weón Con toda la Ruta Weón Ya Lo que hay que poner acá es Tratar de Apologizar Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres que escoja una? ¿What? No sé qué mierda está pasando, ven. ¿Me mostrará un truco de magia? ¿What? ¿Qué? 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 ¿Está ahí leyendo la fortuna, güey? Por favor. ¿Me puedes decir esta güey con cartas de juego? ¿Qué? ¿No son tarot? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda de tipo de premis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te basaste en estos signos y marcas? ¿Qué? ¿Qué? Sexto sentido en todo su esplendor. ¿Podría ser que tú no quieres que venga a la escuela? ¿Qué? No es así. ¿De qué? ¡T grewo! ¿Tú no estás diciendo nada? Lamentablemente. Entonces... No. Ya haré tarde mañana y... Mandaré a la vieja... Sí, bueno. Mandaré a la mierda a la vieja que me encuentre, güey. No, güey. No creo que no me vio a nadie. ¿Quieres que te vio a nadie? No, güey. Porque a mí no me vio a nadie. No le voy a dejar Ding dong 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 Ding dong ding dong Conchita Mira men La campana sonó así que Vuelve a tu puta asiento y déjame Putamente solo porque estoy Aburrido de ti Depresivamente se fue Puta madre soy el único que se va A poner depresivo No me iba ¿Quiere pelear conmigo men? No soy más chorizo ¿Quiere pelear conmigo? ¿Quiere pelear? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No me acordaba que decía esta Wester en tu vida Está bien, man No te voy a mostrar piedad a la próxima vez Bueno No necesito tu bomb a head ¿Qué? 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 What? ¿Estás viendo recién? ¿Qué? No sé si no. ¿Qué? Qué... xiaomen hua el cuarto periodo senten acento adelante mío y hay delgado libro de texto entonces lo que viene es english uno de los ramos que no me gusta esto vale mierda ya genial si chicos no la caguen por favor pongan las opciones que yo voy a poner igual porque si no van a terminar cagandola asi que take the lesson por favor yo se que a nadie le gusta tomar clases de ingles pero esta vez hay que tomarla porque si no nos vamos a cargar y la vamos a arruinar y nos vamos a vernos con una guisa eso no jara le tomé el hombro tu turno sing take fuji canta take fuji ok nuuuu la p*** p*** que este p*** bueno se me olvidó poner una mascara de p*** pero le hice una broma estudiamente estuviest que p*** que canta en frente toda la clase p*** p*** ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es chido? Es genial Si Su marmo es desagradísimo Está bien No tengo plata Bajamos por el corredor Si Claro Un chico 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 ¿Qué es eso? 2, 2, 3 2, 3 Agarró su enojada desde el collar Ok, lo tiró la chucha Terminé mi almuerzo y me fui a la mierda Obviamente Ay, muy curioso Mira esa chica, men Ay La chica está Apuntando a alguien Afuera de la Ventana Mientras continúa hablando Ella luce muy bonita Mientras come su pan sola Me pregunto de que clase será Nunca la he visto antes No solo eso Empecé a imaginar Mira por la ventana Hacia el patio Y ahí sentado En la Watts Hay una chica comiendo Pan Ella sola Y es ella Ya chicos Lo que viene Por favor Go down to the collar Vayan al puto patio, men Se enojará no Regresará por un tiempo Así que Iré solo Yo Yo, what's up La llamé Para atraer su atención ¿Por qué estás en un lugar como este? Shum Shum Aló Ella está definitivamente Comiendo Un pan Shum Shum Ella me está escuchando, men Me está escuchando, men Y más con ganchas Que suena ¿Y qué me importa? Ya paró de comer Justo para decir eso Ya veo ¿Puedo ver el lugar de donde estaba mirando yo? Arriba Nadie me está mirando ahora Cuando termine de comer su pan Toma un paquete de Milo Empieza a tomar Milo Leye, Shele ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí Me preguntaba ¿Por qué estás comiendo acá sola? ¿Por qué? No me cambia el tema, por favor O sea Es Respetuoso De tu parte He escuchado esta línea antes No particularmente ¿Por qué? ¿Por qué? Me, me encanta Para mí ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No es concesista ¿Qué? 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 ¿Por qué? O sea En el momento Enseguida ¿Qué? Seguida ¿Qué? Es la misma línea que escuché ayer ayer en la mañana entonces... te convirtiste en incapaz de de gustar este lugar ¿por qué menos? debería ser más... ¿tú? ¿cuánto tiempo? mucho tiempo todavía no entiendo, men tienes amigos no está bien si tú no eres... cerrado, comillas pero... por lo menos tienes un amigo o no, men en otras palabras, algo como esto es... difícil hablarle para tus amigos después de tomar un largo receso pero... durante el tiempo que tú no estuviste tu relación debió haberse afirmado what? lo cierto bueno son tus amigos realmente tan crueles normalmente no importa cuánto tiempo ya han pasado ellos estarán felices ellos son... de corazón frío, men y... ¿qué? ¿por qué? ¿Cuánto tiempo te tomaste un receso, men? ¡Meses! Este es el sentimiento que tengo cuando la miro Me siento como un huracín a Taros No sé qué suena No sé qué suena ¡Ya! ¡Roger Death! ¡Affirmative! Me pregunto por qué No puedo hablar con ella como si... No puedo hablar con ella sin ser algo reservado así que... Ya chicos, vamos a dejar la parte 2 hasta acá Ya verán... ¿Cuál es la siguiente? Acá hay que tomar men ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!